Bueno, acá nos encontramos con Johnny Beltrán, que abrió el marcador del partido final para el futuro campeón de un cercero tiro libre que lo dejó opacado el arquero del latino. ¿Qué me puede manifestar sobre este golazo que lo mantuvo 1 a 0 hasta los 20 minutos? Bueno, fue un tiro libre, un poquito de suerte porque rebotó en un contrario y tuve la suerte de que llegara al arco y bueno, anotar para el equipo. Claro, eso es lo importante y creemos que ustedes cuentan con 11 jugadores completos y el latino tiene 10 y el marcador está 1 a 1. ¿Cree que lo puede poner a favor del Jordan? Pues sí, todos están en que juguemos el fútbol y ahora tenemos el viento a favor, que es lo que nos estaba molestando un poquito. Y bueno, a echarle ganas y a ver si podemos sacar este partido. Dios quiere decir. Claro, jugador. Le deseamos todas las mejores suertes y esperamos pues estar gritando el título de campeón. ¿Lo cree? Sí, cómo no. Ok, mucha suerte. Gracias.